Te adoro, te adoro, Señor, por siempre. Te adoro, te adoro, Señor. Y es para disfrutar de este estudio bíblico que realizamos miércoles tras miércoles. Estamos sumamente alegres que usted ya esté ahí separadito, ¿verdad? Esperando para comenzar el estudio de esta noche. Ya estamos. Ahora estamos debidamente conectados. Tienen que identificarme un poquito, que es importante. La hermana Migdalia nos escribe por ahí. Maggi, Dios te bendiga. Te extraño mucho. Qué bueno. Así que saludos para Maggi en esta hora. Y muchas bendiciones. Además del saludo de Migdalia, también nosotros te enviamos saludos en esta hora. Bueno, ya estamos listos. En donde nos quedamos hace un par de semanas. Habíamos hecho un alto, ¿verdad? Estábamos celebrando la semana de emisiones y habíamos hecho un alto de este estudio bíblico. Y además anteriormente, antes de la semana de emisiones, y posterior a la semana de emisiones también hubo la situación con el internet la semana pasada. Así que esta parte del estudio se nos había quedado en la gaveta ya como por dos semanas. Pero ya vamos a retomarlo en la segunda parte del capítulo 5. Digo la segunda parte porque ya habíamos cubierto anteriormente la primera parte, ¿verdad? Desde el versículo 1 hasta el versículo 20 ya lo habíamos cubierto. Vamos a comenzar del versículo 21 al 43, que es la segunda parte de este capítulo. Déjenme, como hace tanto tiempo, déjenme resumirles rápidamente. Recuerde que lo que aconteció en la primera parte del capítulo 1 es que Jesús, desde la ciudad de Caprenaúm, ¿verdad? Donde él vive y donde se ha desarrollado la inmensa mayoría de los acontecimientos que narra el Evangelio de Marcos hasta este capítulo 5, había tomado una barca junto a sus discípulos, había cruzado hacia el otro lado del mar de Galilea y allí había llegado a la región de Garada y allí había liberado un hombre que estaba endemoniado y estuvimos cubriendo todo lo que aconteció, todo lo que había sucedido, cómo liberó a este hombre, cómo este hombre comenzó, ¿verdad? a predicar también el Evangelio de Jesús, ¿verdad? Las buenas nuevas de salvación de Jesús, luego de haber sido liberado por Jesús del estado en que se encontraba. Y es interesante que este garadeno era un gentil. O sea que vemos a Jesús saliendo de la región en donde hay una comunidad de judíos que le sigue. Recuerde que él está en la región de Galilea, específicamente la ciudad de Caprenaúm, que aunque no es parte de lo que es Judea, de lo que es la tierra judía, esta tierra de Galilea, aunque es tierra gentil, también hay una muy buena cantidad, ¿verdad? Una comunidad bastante razonable de judíos. Inclusive en Caprenaúm había una sinagoga que se había construido, por lo tanto había una comunidad bastante grande de judíos. Así que en esa parte le estaba dando ese énfasis dentro de lo que es el pueblo judío, pero cuando toma la barca y cruza al otro lado del mar de Galilea y llega a Garada, allí llega a tierra gentil, y no solamente llega a tierra gentil, sino que se hace un milagro sobre un gentil. Y este gentil comienza también a predicar las buenas nuevas de Jesús también. Así que interesante, lo comenté en el estudio bíblico anterior, donde vemos a Jesús antes de tener simplemente atisbo, ¿verdad? De lo que era el ministerio y la vida de Pablo. Todavía ni siquiera Pablo estaba en el panorama. Siempre identificamos a Pablo con esa predicación a los gentiles, pero podemos ver que en Jesús, en el ministerio de Jesús, ya eso estaba presente. Él recorrió tierras gentiles y sanó e interactuó con gentiles, ¿ok? Predicándole y permitiendo que ellos a su vez predicaran de lo que habían recibido. Así que esto es importante mencionarlo. Y ahí es que nos habíamos quedado. Jesús estaba allí en la tierra de Gadara, al otro lado del mar de Galilea, que había salido de Capernaum y está allí en todo esto que acabo de explicar ahora mismo, ¿ok? Así que explicado todo esto, déjeme comenzar, ¿verdad? Con el versículo 21, que es la transición. El versículo 21 es la transición entre lo que acabo de explicar. Cuando Jesús sale de Capernaum en una barca, cruza el mar de Galilea, llega a la tierra de Gadara, allí libera a este hombre y una vez que termina todo eso, el versículo 21 es la transición luego de lo acontecido, ¿verdad? En esto que acabo de resumir. Vamos a leer ese versículo 21 para ir entendiendo lo que va a acontecer de aquí en adelante. Dice Marcos 5, 21. Jesús entró de nuevo en la barca, allá en Gadara, recuerda que había cruzado al otro lado. Jesús entró de nuevo en la barca y regresó al otro lado del lago, donde una gran multitud se juntó alrededor de él en la orilla, ¿ok? Déjeme en este mapa que está aquí, déjeme por aquí, ok, déjeme marcar. En el versículo 1 de este capítulo 5, Jesús estaba en este lugar, en Capernaum, ¿ok? Él tomó una barca, cruzó al otro lado a esta región de Gadara, ¿ok? Ahí es que libera a este hombre que está en demodeado, los cerdos que caen por el precipicio hacia el mar, todo eso que cubrimos en el estudio bíblico anterior. Y una vez que termina todo eso, lo que nos dice el versículo 21 es que Jesús, Jesús, una vez terminado la obra que había hecho sobre este hombre, se montó nuevamente en la barca y regresó de nuevo al otro lado. ¿Dónde es al otro lado? Obviamente a Capernaum nuevamente, ¿ok? Cuando dice al otro lado es que está regresando al mismo lugar de donde partió, y él había partido de Capernaum. Y allí al llegar al otro lado, al otro lado del lago, dice lago, ¿verdad? Pues sabemos que es el mar de Galilea, depende de la versión que usted tenga, le van a decir lago, a veces le van a decir mar. Cuando llega al otro lado, una gran multitud, ¿verdad? Se juntó entonces en la orilla nuevamente alrededor de él. No hace nada más que llegar, perdone, no hace nada más que llegar allí a Capernaum, a la orilla del mar de Galilea, allí llegando a Capernaum, y ya una multitud se arremolina en la orilla alrededor de él para seguir escuchándolo, para seguir tratando, ¿verdad? A traerle a los enfermos y todas estas obras que realizaba Jesús. ¿Ok? Explicado todo esto, vamos a continuar. Esta segunda parte del capítulo 5, que es la que estamos cubriendo en esta noche, que comienza en el versículo 21, más bien comienza en el 22, el 21, como les dije, es un versículo de transición entre lo que pasó en Gadara y lo que va a pasar ahora, él de vuelta nuevamente en Capernaum. Así que del 22 en adelante, es interesante porque es una historia acontecida en este ministerio de Jesús, pero una historia que por alguna razón, muy interesante, y vamos a hablar sobre eso, esta historia que se está narrando, se corta en el medio, se pone otra historia, ¿verdad? Ahí insertada, en el mismo medio de la historia original, y una vez que se termina con esta historia que es insertada, regresan o retoman nuevamente la historia que se había comenzado a narrar, ¿ok? Lo vamos a ir entendiendo según lo voy a ir narrando, ¿ok? La historia esta, que es la que cubre prácticamente la segunda parte del capítulo, pero tiene otra historia insertada en el mismo medio, la historia esta, que va desde el 21 hasta el final de este capítulo, es la historia de Jairo, ¿verdad? El líder de la sinagoga con su hija enferma. Yo le puse la primera parte, porque dije, como dije hace un momento, vamos a explicar, ¿verdad? Esta primera parte, qué es lo que sucede antes de que se inserte una segunda historia dentro de esta historia, ¿ok? Vamos a ver, vamos a leer esta primera parte, que es Marcos 5 del 22 al 24. Marcos 5 del 22 al 24 es lo que vamos a estar leyendo. Dice así la palabra de nuestro Dios. Entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga local. Cuando dice de la sinagoga local, se refiere a la sinagoga que estaba en Capernaum. Recuerden que Jesús está allí en Capernaum. Ya hemos hablado, inclusive, de esta sinagoga en otras partes, ¿verdad? De los capítulos 1 al 5 ya se ha mencionado. Incluso yo había mencionado, no lo puse ahora, ¿verdad? Debí haberlo puesto. Había enseñado una foto, inclusive, de las ruinas del lugar ese de Capernaum del que estamos hablando y dónde estaba situada esa sinagoga. ¿Ok? Ya más adelante, si acaso me da tiempo, la pongo nuevamente para que usted recuerde. Lo importante es que dice la palabra del Señor que entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga, de allí de Capernaum, de la sinagoga local, llamado Jairo. Era el líder de la sinagoga, por lo tanto era un hombre muy reconocido dentro de la comunidad judía que había allí en Capernaum. Cuando vio a Jesús, hablando de Jairo, cuando vio a Jesús, cayó a sus pies y le rogó con fervor. ¿Qué es lo que le ruega? Lo siguiente. Le dice Jairo a Jesús, mi hijita se está muriendo. Dijo, por favor, ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Jesús fue con él y toda la gente lo siguió apretujada a su alrededor. Jairo se acerca donde Jesús le dice, mira, mi hijita se está muriendo, por favor, ven para que pongas tus manos sobre ella. Jesús acepta y va con él. Se empieza a caminar con Jairo rumbo a la casa de Jairo. Pero en el camino está la multitud rodeándolo, una multitud tan grande y tan concentrada en estar cerca de Jesús que estaban apretando prácticamente. Yo trato de poner la imagen en mi mente y me imagino a Jairo caminando al lado de Jesús, sus discípulos ahí siguiendo a Jesús cerquita y la gente prácticamente cerrándole el paso, haciéndole difícil el caminar, haciéndole difícil el avanzar hacia la casa de Jairo, la gente alrededor quizás apretándolo. La gente quizás en la parte de atrás no empujaba mucho a Jesús porque estaban los discípulos en la parte de atrás. Quizás los discípulos hacían un poco de fuerza para protegerlo. Posiblemente alguno, uno o dos de los discípulos quizás estaban hasta alrededor, alrededor de Jairo y de Jesús para tratar de mantener la multitud al lado. Y posiblemente, no lo sabe, quizás al frente de Jesús y alguno de sus discípulos también tratando de abrir paso, es tratar de ver la imagen. Jesús está en medio de una multitud, en medio de mucha gente que quiere tener contacto con él, que quiere hablar con él, que quiere escucharlo a él y le es difícil caminar, avanzar en medio de esa multitud con Jairo que tiene una necesidad. Jairo siendo un líder de la sinagoga tiene una necesidad y se acerca a él para pedirle ayuda. Ese es el cuadro que nos pinta estos versículos del 22 al 24. Vamos a seguir. Lo interesante de esta historia, especialmente de esta primera parte, es que aquí hay, que a veces a primera vista no nos damos cuenta, ¿verdad? Y que quizás analizar un poquito más a profundidad. Hay una lucha interna. ¿En dónde está esa lucha interna? En la mente de Jairo. El Jairo que llega allí porque su hijita está enferma, posiblemente tenía una lucha interna increíble. ¿Cuál es esa lucha? La lucha entre el líder religioso que era él y el padre que también era él. La posición de Jairo, mire, era algo sumamente difícil, muy difícil. Por un lado, debía pensar en su reputación, su reputación como líder religioso al acudir en busca de Jesús que representaba la crítica a las postulas religiosas, que ponía en primer lugar los aspectos doctrinales y la tradición y la tradición antes que el bienestar de las personas. Tenemos que recordar, porque no podemos ver los versículos de forma aislada. Tenemos que ir a los primeros capítulos del 1 al 4 que hemos estado leyendo. En cuántas ocasiones, recuerde, y si no podía, los estudios pasados que siguen grabados en YouTube los puede ver y repasarlos. En cuántas ocasiones, ya en varias, dentro de Evangelio de Marcos específicamente, donde Jesús había hecho diferentes cosas que habían escandalizado a los líderes religiosos que había allí en Capernaum. Andaba con sus discípulos, a veces infligía el día de reposo y cuando los líderes religiosos le preguntaban o le cuestionaban, ¿verdad? Porque estaba infligiendo el día de reposo. Él les respondía de tal manera que lo ponía casi en ridículo, ¿verdad? Porque los confrontaba con lo que realmente era importante. Así que los líderes religiosos no estaban muy contentos con la actitud de Jesús. Con el día de reposo, con el aspecto de lavarse las manos, como sus discípulos, ¿verdad? Las costumbres que seguían sus discípulos, posiblemente también sus discípulos eran gente, ¿verdad? Sin preparación, ¿verdad? No quizás como los sacerdotes o los líderes religiosos que tenían a veces algún tipo de preparación en la sinagoga. Eran pescadores humildes, algunos eran considerados inclusive hasta como pecadores, como el caso de Leví, ¿verdad? Que era un recaudador de impuestos. Los líderes religiosos veían con mucho recero a Jesús. Jesús no era simpático. ¿Por qué? Porque los confrontaba no solamente con las costumbres, con la tradición que tenía el pueblo judío hasta ese momento, sino también los confrontaba con la actitud de esos líderes religiosos hacia el pueblo que muchas veces estaban más pendientes a la tradición que a la necesidad que tenía el pueblo. Así que los líderes religiosos allí en Capernaum no estaban muy contentos con Jesús. Estaban, ¿verdad? Inclusive buscando alguna excusa para tratar de sacarlo del medio porque los estaba haciendo lucir mal delante del pueblo. Así que dentro de ese contexto que estoy explicando es importante ver que para Jairo que era un líder religioso era sumamente difícil el acercarse a Jesús. No solamente el acercarse a Jesús. Mire, si Jesús estaba allí en la orilla del mar de Galilea allí en Capernaum predicando y la multitud el simple hecho quizás de que un líder religioso llegase allí y se sentase simplemente escuchar a Jesús le podía resultar muy incómodo porque los demás líderes religiosos de allí de la sinagoga podían cuestionarle por qué estaba sentado escuchando a este hombre que los estaba haciendo lucir mal a ellos. Así que simplemente herir a escuchar a Jesús era un problema para un líder religioso así que imagínese no solamente ir y sentarse a escuchar a Jesús lo que hizo Jairo ir acercarse a Jesús y pedirle que él vaya y le ponga sus manos a su hijita porque se está muriendo así que dentro de Jairo tiene que haber una lucha interna claro quizás usted está pensando ahora pero uno primero es padre verdad las demás cosas que queden hacia atrás estoy leyendo los comentarios usted perdone siempre leo para ver si usted escribe algo para Jairo era sumamente difícil porque y quizás para nosotros como dije podemos pensar pero cuál es el problema lo importante es que él busca el bienestar de su hijita sí eso a veces es sencillo pero recuerde que al ser un líder religioso eso le daba un cierto estatus y ese estatus le daba ciertos privilegios inclusive a veces hasta económicos y como quizás la comunidad judía le ayudaba a él por ser un líder religioso él poner en peligro su estatus como líder religioso le podía resultar quizás en ser marginado en ser eliminado de ser liderado ser quizás humillado de alguna manera y eso le podía afectar hasta inclusive su aspecto económico con el cual él mantenía a su familia así que yo quiero que usted en ese sentido no sea muy duro muy dura con Jairo y diga Jairo lo que tiene que hacer es lo que tiene que hacer con su hija sí, sí, estamos de acuerdo yo tengo hijos y yo entiendo lo que posiblemente usted estaba pensando pero yo quiero que usted ponga un poquito más los pies en la tierra y piense en su trabajo en lo que usted trabaja ahora en lo que le representa su ingreso lo que usted gana mensualmente para sostener a su hogar a su familia y si usted por ejemplo lo que recibe es una pensión pues la seguridad de esa pensión de que usted sabe que todos los meses ese chiquecito llega imagínese que usted tenga que por alguna razón realizar algún tipo de acción o decir algunas palabras que puedan poner en peligro ese ingreso suyo ya sea por lo que usted trabaja su trabajo que usted lo ponga en peligro o ya sea porque algo que usted haga pueda poner en peligro inclusive esa pensión que usted recibe todos los meses posiblemente posiblemente si es algo tan importante como la vida de su hijo de su hija de su nieto de su nieta posiblemente usted va a hacer lo que hizo Jairo pero estoy seguro que por lo menos va a haber aunque sea unos segundos a usted percatarse de que está poniendo en peligro sus ingresos con los cuales sostiene a su familia porque no es que tengamos amor al dinero pero sabemos que obviamente en la sociedad que vivimos para sostener a nuestra familia para ayudar a nuestra familia hace falta el aspecto económico así que posiblemente que sea por unos segundos aunque usted esté claro en lo que está haciendo o claro en lo que está realizando y usted al fin de cuentas haga lo correcto no nos hacen menos sensibles o menos espirituales el admitir que por unos segundos va a haber duda estoy poniendo en peligro mis ingresos me puede costar mi trabajo me puede costar mi prestigio me puede costar la forma como me ve la sociedad en la que vivo y esa sociedad en la que me ayuda como líder religioso a sostenerme a mí a sostener a mi familia así que la posición de Jairo no era sencilla no era sencilla ok obviamente al final gana el padre y yo creo que en eso la inmensa mayoría vamos a estar de acuerdo que en una situación como esta el padre o la madre al final va a ganar usted va a buscar el bienestar y si su hijo está en peligro en peligro de su vida pues más todavía pero quiero que tenga claro que Beli no sea muy duro con Jairo siempre todos en algún momento dado cuando podemos pedirle algo tan importante es posible es posible que haya aunque sea una pequeña duda al principio y yo no dudo que en el caso de Jairo haya pasado eso que haya tenido quizás esa duda antes de ir de dirigirse a Jesús de hablar de pedirle a Jesús que fuese a ayudar a su hija así que es muy probable que eso pueda haber pasado lo importante es que él llega habrá con Jesús y Jesús acepta al fin de cuentas gana el padre él se olvida de su prestigio de su posición religiosa de lo que los otros líderes religiosos piensen de él de lo que el pueblo piense de él se olvida de todo eso y se da cuenta que lo importante en ese momento es su hija que está corriendo peligro su vida así que toma la decisión se acerca a Jesús y Jesús le responde y no solamente le responde sino que comienza a caminar de regreso con Jairo a su casa para intervenir con su hija ok hasta ahí estamos ¿verdad? bastante claro lo que está pasando vamos a seguir aquí entonces es que esta historia se queda como en el aire de momento como que se corta ¿verdad? se corta hay una razón de ser vamos a comentar un poco sobre esto pero se corta se pone en un alto se pone en stop ¿verdad? la historia de Jairo se para por un momento y hay que se inserta la segunda historia ¿verdad? la historia que está dentro de esa historia como dice nuestra hermana Milta Castro el amor hacia la familia lo sobrepasa todo eso es así Milta claro que sí así que se inserta esta nueva historia dentro de la historia original y es la historia de la mujer del flujo de sangre ¿verdad? eso es un alto que se hace en el camino ¿a qué camino? en el camino que se iba hacia la casa de Jairo para bregar con la hija de Jairo se hace un alto y y comienza esta esta subhistoria esa historia que está dentro de la historia eso va desde el versículo 25 al versículo 34 de ese capítulo 5 vamos a leerlo ¿verdad? con calma Marcos 5 del 25 al 28 dice de la siguiente manera una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles pero nunca mejoró de hecho se puso peor ella había oído de Jesús así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica pues pensó si tan solo tocara su túnica quedaré sana ok el cuadro que estamos viendo como dije está Jesús como expliqué en la historia anterior cuando estaba con Jairo está Jesús la multitud lo rodea los discípulos están en la parte de atrás tratando de controlar a los lados también a los lados de Jairo y de Jesús hay quizás algunos de estos discípulos tratando de mantener a la gente para que no apretaran a Jesús al frente quizás iba algún discípulo abriendo paso para que Jesús siguiera caminando en medio de la multitud para poder acercarse a la casa de Jairo y en medio de todo ese revolú que está formando gente alrededor de esa multitud tratando de estar cerca de Jesús o para tocarle o para hablarle o para escucharle o para pedirle algo en medio de todo ese revolú de personas esta mujer logra desde la parte de atrás que posiblemente hay unos discípulos tratando de controlar esa mujer se las arregla para extender su mano y tocar el manto de Jesús mire para empezar esa mujer se estaba jugando la vida no solamente por la enfermedad por la condición que tenía se estaba jugando la vida porque se supone que ella no estuviese allí ella estaba enferma y por lo tanto como estaba enferma se supone que ella dentro de esa condición que tenía ese flujo de sangre esa hemorragia de sangre continua que tenía se supone que ella se mantuviese aislada porque no se consideraba pura si ya se acercaba a la gente podía peligrar hasta su propia vida porque estaba infringiendo parte de la ley pero era tanta la necesidad era tanto el desespero ella prácticamente lo había gastado todo lo había perdido todo buscando esa sanidad que no alcanzaba que ella se la jugó todas y se metió en esa multitud en la cual no podía estar y luchó y luchó con la multitud y con los discípulos que rodeaban a Jesús también para protegerlo y logró por lo menos tocar el manto de Jesús ok cosas importantes verdad en esta circunstancia que estamos narrando en esta hora lo primero es que la mujer llevaba 12 años con una hemorragia continua eran en otras palabras 12 años de sufrimiento usted imagínese 12 años de sufrimiento con una condición con una enfermedad que no solamente le afecta físicamente sino que esa condición le hace vivir aislado o aislada de las personas a su alrededor quizá para verlo en el contexto de nuestro tiempo que usted tenga una enfermedad grave pero que esa enfermedad sea sumamente contagiosa y que además del sufrimiento de tener esa enfermedad usted tenga que hacerlo solo o sola porque no se puede acercar a las demás personas yo cuando leía esto no pude evitar pensar en la pandemia que estamos viviendo y en donde tantas personas cuando se contagiaban o se están contagiando con el virus los pueden ir al hospital se quedan totalmente solos aislados porque su familia no puede estar cerca de ellos así que no solamente están afectados físicamente se afectan emocionalmente porque prácticamente se quedan aislados de su familia y eso que en nuestro tiempo quizá hay celulares que podemos llamar pero aún es difícil así muy difícil nuestra hermana Gloria tiene por ahí una pregunta dice ¿sabía Jesús quién era Jairo? claro Jesús tenía que saber quién era Jairo recuerden que estamos en Capernaum y como hemos cubierto hasta el capítulo 5 que hemos cubierto hasta ahora Capernaum era la ciudad la ciudad en donde vivía Jesús en donde era su centro de operaciones y así que Jesús conocía a esa hermana de hecho en los primeros capítulos cuando estuvimos estudiando en un momento dado que Jesús sale de la sinagoga que estaba en la sinagoga sale de la sinagoga y se dirige a la casa de Pedro recuerdan fue una de las primeras historias que narramos cuando estábamos hablando en el comienzo de este evangelio de Marcos va a sanar la ciudad de Pedro que posiblemente vivía también lo enseñamos en el mapa de la ruina que tenía que enseñamos posiblemente vivía acerca de la sinagoga así que narra como Jesús salía de esa sinagoga rumbo a la casa de Pedro para sanar a su suegra así que por lo tanto se entiende en el evangelio de Marcos que Jesús no solamente vivía en Capernaum sino que él visitaba constantemente la sinagoga de hecho por eso es que muchas veces encontramos dentro de este evangelio de Marcos a los líderes religiosos a los sacerdotes a los líderes religiosos de la sinagoga cuestionando a Jesús por hacer cosas en el día de reposo porque los discípulos no se lavaban las manos como el ritual esperado tantas otras cosas ¿verdad? así que podemos estar prácticamente seguros por lo que narra Marcos de que Jesús asistía constantemente a esa sinagoga los líderes religiosos lo conocían y él conocía a esos líderes religiosos Capernaum era una ciudad relativamente no era una aldea era una ciudad ¿verdad? pero tampoco era una ciudad gigantesca no era un Jerusalén o sea era grande pero tampoco era una ciudad gigantesca ¿ok? así que la gente debía conocerse y recordando que esa ciudad de Capernaum que está en Galilea es una región y obviamente una ciudad que es gentil o sea no está dentro de lo que es la zona de Judea no es tierra palestina no es tierra de los judíos es una zona una región gentil así que por lo tanto allí había una sinagoga en esa ciudad así que si había una sinagoga porque para construir una sinagoga es que había una comunidad judía bastante razonable o sea no eran dos o tres judíos tiene que haber una buena cantidad una buena comunidad judía allí porque se había construido una sinagoga ¿ok? de hecho cuando mostré la foto de los de los restos ¿verdad? de los escombros de las ruinas es la palabra adecuada de las ruinas de esta ciudad que se dio la foto en un momento dado se dice ¿verdad? que la sinagoga que se marca en esta foto de las ruinas de Capernaum se dice que esa no es la sinagoga en sí que visitaba Jesús que las excavaciones han encontrado que debajo de esas ruinas de esa sinagoga había otra sinagoga y que esa otra sinagoga posiblemente era la que Jesús visitaba a la que Jesús ¿verdad? frecuentaba en ciertos momentos así que Jesús iba a esa sinagoga él conocía a los líderes religiosos y los líderes religiosos tenían que conocerlo lo conocía y Jairo era uno de esos líderes religiosos así que Jairo tenía que saber quién era Jesús lo conocía de hecho por eso fue a buscar a Jesús porque sabía ya en Capernaum que no era una ciudad tan grande tampoco de una ciudad gigantesca ya se sabía de todo vamos a ver los capítulos anteriores que hemos cubierto los milagros que había hecho Jesús como la gente venía al principio la multitud era de Capernaum pero también se mencionan en los primeros capítulos de este evangelio de Marcos que ya venía gente de otras ciudades de otras aldeas llegaban a ese lugar para escuchar a Jesús para traerle los enfermos a Jesús así que lo que estaba pasando en Capernaum era algo que todo el mundo se estaba dando cuenta con el ministerio de Jesús y estaba causando incomodidad en esos líderes religiosos ¿ok? así que voy y repito Jairo tenía que saber quién era Jesús y Jesús que iba constantemente a la sinagoga tenía que saber quién era Jairo tenía que saber si era parte de esa comunidad judía si asistía constantemente allí a esa sinagoga judía que había en Capernaum él tenía que saber quién era ese líder tenía que saberlo ¿ok? y si no por nombre por lo menos por referencia tenía que haberlo visto en algún momento dado allí en la sinagoga así que la respuesta a eso es eso Gloria así que gracias por la pregunta siempre es importante me encanta que pregunten siempre alguna cosita seguimos como iba diciendo esta mujer llevaba 12 años 12 años enferma usted se ve que son 12 años sufriendo y como estaba diciendo yo esto lo asocio con esta situación de la pandemia cuando nuestros familiares nuestros amigos nuestros conocidos son contagiados con el COVID y se complica la situación porque hay veces que hay personas que se contagian con COVID pero gracias a Dios no hay síntomas o los síntomas son mínimos y los mandan para la casa y se mantienen allí aislados en la casa ¿verdad? y por lo menos la familia lo ve de lejos le pasa la comida al cuarto ¿verdad? y hay por lo menos una comunicación pero cuando la situación de salud es más grave y la persona tiene que ser hospitalizada y esa persona se encuentra allí alejado de sus familiares yo he hablado con personas que han estado hospitalizadas en esta situación por COVID y me dicen que es horrible no tanto por la enfermedad hay ocasiones que la situación es difícil y la cuestión respiratoria pero casi siempre la mayoría coincide que quizás la parte más difícil y más complicada y que más dolor causa es sentirse aislado de su familia no poder verlos no poder acercarse quizás simplemente hablar por teléfono y si la persona está afectada con su sistema respiratorio que muchas veces pasa con quienes se le complica los síntomas del COVID tiene problemas muchas veces respiratorios pero aunque tenga un celular no puede hablar mucho tampoco así que yo comparo mucho esos 12 años de sufrimiento de esta mujer con este flujo de sangre que tenía que vivir prácticamente aislada y que se la jugó para acercarse a esa multitud donde se encontraba Jesús lo comparo mucho con eso porque tiene que ser muy difícil tiene que haber sido muy difícil para esta mujer vivir así aislada tan aislada esta mujer además de esta situación de enfermedad y también esta situación emocional porque vivía aislada además de eso tenía también problemas económicos porque dice el pasaje que había gastado todo lo que tenía para curarse todo lo que tenía para curarse y nada había funcionado y no solamente no es que nada no es que no había funcionado nada peor aún es que no solamente la enfermedad se mantenía sino que había empeorado tenía menos recursos económicos y ahora estaba peor tiene que ser muy difícil es importante y ahorita estaba diciendo que esta historia de esta mujer está metida en el mismo medio de la historia de Jairo cuando va a buscar a Jesús para que sane a su hija y tiene su razón de ser porque hay un contraste entre lo que entre lo que es Jairo y entre lo que es esta mujer ok la diferencia a diferencia de Jairo esta mujer representaba lo inferior en esa comunidad no tenía poder económico porque en esa sociedad ¿verdad? quizás una mujer ¿verdad? estaba relegada pero si la mujer tenía buena situación económica pues usted sabe cómo son las cosas ¿verdad? hay unas costumbres unas leyes pero a veces el dinero ¿verdad? hace que olvidemos esos prejuicios que tenemos pero esta mujer no tenía los recursos lo había gastado todo tenía problemas económicos no tenía ningún poder económico ¿verdad? que le ayudara en la situación que estaba viviendo además de todo eso estaba enferma obviamente que era porque había perdido todo su dinero ¿verdad? además de todo era considerada impura porque tenía un sangrado constante esa mujer no solamente no solamente era la que estaba enferma se consideraba impura todo enfermo ¿verdad? se consideraba como un grado de impureza pero en el caso de mujer y con un flujo de sangre era algo que acentuaba más ¿verdad? el prejuicio hacia esa mujer así que era considerada mujer impura y como dije hace un momento y encima de todo eso era mujer dentro de una sociedad totalmente patriarcal donde la mujer inclusive en algunos pasajes del evangelio cuando habla de las multitudes decía habían tantas personas y no se contaban ni a las mujeres ni a los hijos ni a los niños no contaban o sea que esta mujer representaba prácticamente todo lo que era inferior dentro de la comunidad en la cual vivía ¿verdad? a diferencia de Jairo que era hombre ya era una posición aventajada dentro de esa sociedad era respetado tenía cierto poder económico tenía cierto poder religioso también y vemos ¿verdad? a un Jairo con muchos privilegios y una mujer sin ningún privilegio en esta historia ¿ok? pero ambos ambos llegan donde Jesús como su última esperanza el que tiene todos los privilegios y la que ha perdido todos los privilegios ambos ambos en la necesidad ven a Jesús como su última esperanza y acuden ambos donde Jesús mire hay veces que pensamos ¿verdad? que hay personas que tienen más dinero que hay personas que tienen más poder económico tienen más influencia mira llega el momento en la vida del ser humano en donde todo pierde su valor y lo único que nos queda que nos queda es nuestra fe en Dios a veces pensamos que como tenemos poder económico podemos tener un buen plan podemos ver a los mejores médicos mientras que quizás una persona sin poder económico tiene que conformarse con lo poco que tenga pero hay veces que llega la enfermedad al ser humano y los privilegios pierden todo su valor y de momento nos encontramos rogando delante de Jesús como iguales ya no importa quién tiene más dinero ya no importa quién tiene más poder político ya no importa quién tiene más influencia ya no importa quién tiene mejor plan médico ya no importa quién conoce a quién uno no conoce llegan momentos a veces donde todo eso pierde su valor lo interesante es que Jesús recibió a ambos no rechazó a uno por tener prestigio poder influencia ni tampoco despreció a otra porque no tenía nada y porque era mujer Jesús les recibió a ambos y eso lo vamos a ir viendo la mujer todavía no hemos llegado a la parte donde sucede lo que hace Jesús con la mujer pero lo importante es que Jesús recibe a ambos en medio de esta historia vamos a seguir seguimos leyendo Marcos 5 del 29 al 34 seguimos vamos a entrar en la historia de esta mujer dice al instante la hemorragia una vez la mujer toca el manto al instante la hemorragia se detuvo al instante y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición Jesús se dio cuenta de inmediato de que había salido poder sanador de él así que se dio vuelta la mujer estaba atrás recuerden y preguntó a la multitud quien tocó mi túnica sus discípulos le dijeron mira la multitud que te apretuja por todos lados como puedes preguntar quien me tocó sin embargo el siguió mirando a su alrededor para ver quien lo había hecho entonces la mujer asustada que ya sabía que no debía estar allí y temblando al darse cuenta de lo que había pasado se le acercó y se arrodilló delante de él y le confesó lo que había hecho y él le dijo hija tu fe te ha sanado ven paz santo Dios déjenme leer aquí los comentarios que siempre es importante en donde escribe Milna Sánchez una vez más Jesús le está dando ejemplo a esa multitud de su interés por los marginados los rechazados y los pobres totalmente de acuerdo contigo Milna totalmente una vez más de una excepción una vez más Jesús nos demuestra ok vamos a ver con calma la cronología de este milagro que acontece con esta mujer lo primero es que la mujer toca a Jesús y inmediatamente sanada lo interesante de este milagro es que Jesús pregunta quien me ha tocado mire usted cree que Jesús no tiene el poder del control que hay en él usted piensa que realmente Jesús que lo sabe todo no sabe lo que realmente está pasando déjeme recordar algo que he dicho en varias ocasiones y siempre que verdad que tengo la opinión lo recuerdo recuerden que cuando hablamos de Jesús hablamos de Dios hecho carne siempre que hablamos de Jesús siempre que hablamos de Jesús hablamos de Dios hecho carne Dios que lo conoce todo sabía quien le había tocado sabía que el poder había salido de él y sabía hacia dónde había ese poder Jesús sabe lo que está pasando realmente entonces si Jesús sabe cuál es el propósito realmente de que Jesús haga esta pregunta cuál es el propósito bueno hay varias enseñanzas de lo que está pasando aquí lo primero es que lo que nos está enseñando esta historia en esta parte de esta mujer que se acerca a él es que quien persevera y se acerca a él él lo recibe siempre quien se quien persevera en su vida por acercarse a Jesús y logra acercarse a Jesús Jesús siempre le recibe eso es lo primero Jesús siempre cuando nosotros hacemos nuestro esfuerzo por buscar de él por acercarnos a él él siempre nos va a recibir escúcheme bien hay cosas que decimos y se confunden con otras no es que Jesús siempre va a hacer lo que nosotros querramos que haga eso quisiera uno a veces ¿verdad? que Jesús haga todo lo que yo le pido y todo lo que haga pero no es eso lo que estoy diciendo es que Jesús siempre nos recibe en ocasiones a recibirnos y a contestar nuestro clamor y nuestra petición hará lo que le pedimos en ocasiones no hará lo que le pedimos ¿por qué? porque él es Dios y él es el que sabe él sabe lo que realmente me conviene y a mí y hay veces que a mí escúcheme bien porque tú yo sé que a veces es un poco complicado entenderlo hay veces que a mí me conviene ser sanado pero aunque me resulte difícil entenderlo hay veces que no me conviene ser sanado si lo vemos desde la perspectiva de esta vida terrenal esto que estoy diciendo no tiene sentido pero si lo vemos dentro de la perspectiva de lo que es la eternidad en la cual vive Dios lo que en la vida terrenal no tiene sentido ahí puede tener sentido porque Dios más que una sanidad física lo que desea es que nosotros disfrutemos del regalo hermoso de la salvación que ese regalo hermoso de la salvación me conduce a una vida eterna en su presencia por eso hay veces que yo voy antes y hay veces voy después a la presencia de Dios en este mundo que me toca vivir ok déjame ver por aquí los comentarios Rafael Anduján nos dice voy a ponerlo por aquí verdad para que la gente vea siempre hemos visto a través de la historia a quienes Jesús buscaba a los pobres paralíticos lo que la gente rechazaba gloria a Dios eso es así lo que el mundo rechazaba a eso era lo que recibía siempre nos dice nuestra hermana Mirna exactamente pastor tanto Jairo como la mujer de flujo de sangre no se dieron por vencidos eso es así eso es así Mirna estamos totalmente de acuerdo ok así que lo primero que te van a entender es que cuando nos perseveramos para acercarnos al Señor Él siempre nos va a recibir lo segundo es que quien ha recibido de Él debe dar testimonio dentro de la historia de esta mujer de flujo de sangre lo que nos está diciendo tú recibí mi poder salió de ti tú lo recibiste hizo la obra en ti tú tienes que dar testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida en tu cuerpo esta mujer estaba asustada y yo creo que usted recuerde que esta mujer se supone que no estuviese allí hay una posibilidad siendo Capernaum una ciudad no tan gigantesca hay una posibilidad y una ciudad no gigantesca donde la comunidad judía obviamente no era toda la ciudad era una porción de la sociedad que posiblemente no era la mayoritaria así que es posible que la gente que estaba allí alrededor de Jesús en su inmensa mayoría judíos es posible que conocieran a esta mujer ella estaba arriesgando su vida al estar allí porque se supone que ella no estuviese allí porque ella era impura así que cuando Jesús le cuestiona sobre el poder que ha salido de él ella sabe que ha sido ella dice el pasaje que ella sintió esa sanidad ella sabía que había sido sanada pero por otro lado estaba al igual que Jairo también con una lucha interna sé que soy la que fui sanada pero si yo hablo y la gente se da cuenta que yo no debería estar aquí porque yo era impura mi vida puede correr peligro y entre su vida que corría peligro ella decir y entre decir lo que había pasado ella decidió dar testimonio de lo que había pasado total ya Jesús le había sanado le había devuelto la vida así que muchas veces lo que Dios nos da es para dárselo otra vez para ponerlo a su servicio a veces Jesús nos sana nos da salud y que yo voy a hacer con esa sanidad esa salud le voy a servir voy a seguir viviendo mi vida como la viví antes ok lo tercero que es importante ver en verdad en el propósito de la pregunta de Jesús gracias a esta mujer es que Jesús jamás está lo suficientemente ocupado para no recibirme Jesús estaba ocupado primero había una multitud alrededor segundo él iba de camino con Jairo a su casa porque su niña su hija estaba muriendo Jesús estaba ocupado pero Jesús jamás está lo suficientemente ocupado para no recibirnos aún así cuando esta mujer se acerca toca su manto él permitió que el poder saliera a ver y esta mujer fuese sanada Jesús siempre está dispuesto a recibirnos siempre siempre y las palabras finales de Jesús cuando tiene esta interacción con esta mujer son importantes también esas palabras finales para la historia de la historia de Jairo que todavía no ha terminado él le dice a esta mujer tu fe te ha salvado cuando la mujer da testimonio de que ha sido sanada por el poder de Jesús la respuesta de Jesús a esa afirmación a ese testimonio de esa mujer es tu fe te ha salvado tu fe fue la que te permitió echar a un lado el miedo de que podías ser o apedreada o muerta por la multitud a la cual tú no podías acercarte tu fe te permitió luchar con una multitud inmensa hasta poder brincar la multitud esquivar a los apóstoles y lograr por lo menos tocar la túnica de Jesús y tu fe fue la que te permitió reponerte del miedo de admitir que tú habías sido quien habías sido el recipiente de esa sanidad dar testimonio en medio de aquella multitud que podía en algún momento virarse contra ti y darse cuenta que tú no debías estar allí esa fe te permitió dar testimonio del milagro que habías recibido en medio de esa multitud por eso es que Jesús le dice tu fe te ha salvado y esa que le está diciendo tu fe te ha salvado está muy ligado a la historia de Jairo que todavía no ha terminado seguimos comenzamos con la historia de Jairo tiene el encuentro con Jesús Jesús va camino a la casa se interrumpe la historia de Jairo comenzamos la historia de esta mujer de frujo de sangre esta mujer persevera llega donde Jesús se sanaba Jesús le dice tu fe te ha salvado termina la historia de esta mujer y retomamos nuevamente la historia de Jairo ok que es del versículo 35 al 43 vamos a leer los versículos 35 al 36 dicen mientras él todavía hablaba con ella estamos hablando de Jesús mientras él todavía hablaba con ella con la mujer de frujo de sangre que había sido sanada llegaron mensajeros de la casa de Jairo el líder de la sinagoga recalcando el líder de la sinagoga y le dijeron tu hija está muerta ya no tiene sentido molestar al maestro Jesús oyó lo que decían y le dijo a Jairo no tengas miedo solo ten fe yo quiero que usted vea estas palabras de Jesús no tengas miedo solo ten fe Jesús le está diciendo a Jairo el padre a quien le acaban de decir que su hija ha muerto que ya no tiene sentido llevar a Jesús hacia allá que ya todo se ha acabado ese padre tenía que tener el corazón hecho pedazos y en medio de ese hombre que debe estar totalmente afectado por la noticia de que su hijita había muerto la respuesta de Jesús está estrechamente ligada con la respuesta que le había dado a la mujer del flujo de sangre le dice a ella tu fe te ha salvado y a este hombre le dice solo ten fe es como decirle pero tú no yo sé que te están diciendo que tu hija ha muerto pero tú no acabas de ver de escuchar lo que ha pasado con esta mujer que es más insignificante que tú que tiene menos prestigio que tú que no tiene acceso a la sinagoga como tú que no tiene acceso a las escrituras como lo tienes tú que no tiene los recursos que tienes tú y con todo eso su fe la ha salvado Jesús le dice a Jairo mira solamente ten fe hay veces que pasa un milagro maravilloso en nuestra vida cerca de nosotros lo vemos y llega la adversidad a nuestra vida y se nos olvida las cosas que Dios ha hecho antes alrededor nuestro vamos a seguir leyendo miren miren la difícil posición de Jairo de Jairo la posición tranquila de Jesús al conversar con la mujer que acababa de ser sanada contrasta mucho con la posición de urgencia que tenía Jairo ok Jairo estaba desesperado su hija se estaba muriendo como dijimos hace un momento mientras tanto Jesús tranquilamente se había parado para hablar con esta mujer posiblemente por la mente de Jairo tenía que haber pasado mi hija se está muriendo usted está hablando con esta mujer esta mujer insignificante que nos está interrumpiendo mientras mi hija lo necesita estas dos posturas mientras tanto mientras Jairo está totalmente desesperado Jesús mantiene tranquilo y sigue bregando con la situación de esta mujer un contraste entre la posición de Jesús y la posición de Jairo hay un mensaje claro en esta postura de ambos lo primero es que las prioridades de Jesús no siempre son nuestras prioridades sino que sin que esto signifique que Él sea insensible a nuestro dolor lo que significa realmente es que Él ve más allá que nosotros a veces Jairo quizás para Jairo su prioridad es que Jesús dejara todo y fuera a atender a su hija que al fin de cuentas reciba la noticia de que había muerto pero la prioridad de Jesús era bregar primero con esta mujer y luego acompañar a Jairo nuestras prioridades de Dios no siempre son las mismas por eso nos desesperamos muchas veces pero el que Dios tenga otras prioridades no significa que es insensible a nuestro dolor Él es sensible a nuestro dolor pero Él sabe cuáles son las prioridades correctas porque muchas veces una prioridad de otra persona que para mí quizás no es importante de alguna forma u otra tiene efecto en mi vida también o en la vida de los míos otra cosa importante es que las palabras de Jesús hacia Jairo al recibir la noticia de la muerte de su hija son similares a las que le dijo la mujer que acababa de sanar debemos tener fe la fe es fundamental para quien acude a Jesús y hay un pasaje en la iglesia que lo dice claramente Señor ayuda a mi fe porque hay veces hay situaciones que pasamos que miren hacen cantos nuestra fe hacen añicos nuestra fe y ahí piense que tenemos que decir al Señor Señor ayúdame en mi fe porque está destrozada ayúdame no entiendo no comprendo el dolor es muy fuerte no puedo seguir de esta misma manera y muchas veces Jesús tiene que aumentar nuestra fe ok vamos a seguir vamos a seguir leyendo del 37 al 40 ok alguien que me diga cuánta gente por ahí conectada yo tengo ya curiosidad de por dónde el número andamos si alguien me lo escribe por ahí se lo voy a agradecer verdad mientras sigo por aquí leyendo leemos marco 5 del 37 al 40 dice Jesús detuvo a la multitud y no dejó que nadie fuera con él excepto Pedro Santiago y Juan Juan era hermano de Santiago cuando llegaron a la casa del líder de la sinagoga Jesús vio el alboroto que había y que había muchos llantos y lamentos entró y preguntó por qué tanto alboroto y llanto la niña no está muerta solo duerme la gente se rió de él pero él hizo que todos salieran y llevó al padre y a la madre de la muchacha y a sus tres discípulos a la habitación donde estaba la niña el 9 dice 23 el hombre está bajito tengo que ver qué no me está pasando con mi gente que no está llegando seguimos en esta parte Jesús tiene que bregar con dos multitudes fíjense que había una multitud que es la multitud que estaba alrededor de él cuando Jairo llega a buscarlo la multitud que impedía que esta mujer se pudiese acercar fácilmente a Jesús había una multitud ¿verdad? ok en ocasiones ¿verdad? la multitud que le sigue y que está en esa algarabía de lo que Jesús ya había hecho porque esa multitud que está allí cuando llega Jairo a buscarlo cuando está esta mujer dentro de sangre buscando a Jesús esa multitud que está ahí es una multitud de algarabía de esperanza es una multitud que sabe ¿verdad? de las grandes cosas que ya Jesús ha hecho de las cosas hermosas que Jesús ya ha dicho ha predicado es una multitud que está en algarabía en celebración ¿verdad? porque sabe y confía en el poder que está depositado en Jesús ¿verdad? en ocasiones enfocarnos en las glorias pasadas que es lo que hacía la multitud que le seguía y que le rodeaba puede ser un obstáculo para lo que Dios va a hacer esta multitud que estaba alrededor de Jesús cuando Jairo va a buscar y está esta mujer esa multitud estaba en su mente todo lo que Jesús ya había hecho y por eso estaba allí porque sabía de lo que Jesús había hecho pero esa misma multitud era la que detenía a Jesús y le impedía avanzar rápidamente para realizar aquello para lo cual Jairo había venido a buscarlo lo que nos está diciendo el autor en esta hora que hay veces que muchas veces el pasado la gloria del pasado puede ser un obstáculo para lo que Dios va a hacer en el presente ¿ok? esta multitud era un impedimento para que Jesús avanzara hacia lo que iba a hacer en ese momento era un impedimento ¿por qué? porque estaban pendientes y pensando en lo que Jesús ya había hecho tenemos que tener mucho cuidado que no pensando en las cosas pasadas en las glorias pasadas no permitimos que Jesús haga en mi vida que Jesús haga en la iglesia que Jesús haga en el medio de la sociedad lo que quiera hacer hoy siempre es bueno recordar siempre es bueno saber los miraros que Dios ha hecho en nuestra vida porque eso es testimonio y eso nos ayuda y fortalece nuestra fe y eso puede de una forma o otra impactar a la gente que no se conoce a Jesús todo eso es importante pero cuidado que amarrarse esas glorias pasadas no se transformen de ser un testimonio en convertirse en un impedimento para lo que Dios quiere hacer hoy ¿ok? y estaba la otra multitud que era la que estaba en la casa de Jairo alborotada y llorando esta es otra multitud ¿ok? en otras ocasiones permitir que los acontecimientos presentes el llanto de la multitud por ejemplo opaquen nuestra fe puede ser el mayor obstáculo para lo que Dios va a hacer hay veces que la situación que estamos viviendo es tan fuerte es tan dolorosa quebranta tanto nuestro corazón que no podemos ver lo grande que Dios está haciendo o está por hacer porque a veces nos enfrascamos en nuestra perspectiva de la solución del problema y si Dios no actúa de la manera que yo pienso que él debe actuar para solucionar el problema y hace otra cosa entra en crisis el dolor se apodera de mí y no puedo ver lo que Dios va a hacer y a mí me gusta siempre dar este ejemplo porque es importante yo yo he perdido en mi vida seres queridos para comenzar mi papá yo he perdido seres queridos en mi vida cosa que me dolió en gran manera mi papá era un ser espectacular y me causó gran dolor cuando él partió de este mundo pero a veces se nos olvida que todos tenemos el tiempo contado en esta tierra quisiera no ser eternos lamentablemente algunos parten más jóvenes otros parten con más años pero en medio del dolor y del quebranto a veces tenemos que preguntarnos esta persona a quien yo amaba por ejemplo a mi papá cuando falleció cuando partió de este mundo cuando partió cumplió el propósito por el cual Dios lo tenía en esta tierra yo analizo mi vida analizo el impacto que tuvo en mi vida analizo el amor que tuvo para conmigo trato de ver lo que aprendí de él de sus aciertos y de sus errores y yo tengo que llegar a la conclusión que yo soy lo que soy hoy en gran medida por lo que fue mi padre así que yo tengo que decir que desde mi perspectiva como hijo él cumplió su propósito en esta tierra marcó mi vida encaminó mi vida me permitió aprender de sus aciertos y de sus errores él me permitió aprender yo tengo que afirmar que en mi vida él cumplió su propósito lo extraño claro que lo extraño quisiera que tú hubieses mirado claro que lo quisiera sentarme en el balcón allí en Isabel a su lado y conversar con él claro que lo quisiera pero el hecho de que no esté no elimina lo que él logró él en mi vida no elimina Dios todavía quiere hacer cosas contigo más allá del dolor del quebrando que estés viviendo más allá más allá de la falta que te haga alguien a quien tú amaste en gran manera padre madre hijo hija esposo esposa nieto nieta abuelo abuela más allá del amor que sientas por esa persona que no está contigo Dios quiere continuar logrando en tu vida y todavía tiene planes para ti para tu familia todavía todavía Dios no ha terminado contigo pero sin negar el dolor que es natural en el ser humano sin negar ese dolor que hay en nuestro corazón tenemos que levantar nuestra mirada y seguir caminando por la ruta que Dios ha trazado para nosotros para que de la misma manera que aquellos que se han ido cumplieron con su propósito nosotros podamos cumplir con nuestro propósito en esta tierra y créeme y si está sobre la faz de esta tierra es que todavía Dios tiene propósito para contigo todavía ok vamos a seguir son las 9 y estamos llegando casi al final ok versículos del 41 al 43 dice la tomó Jesús ya estando en la casa en el cuarto de la niña y se la tomó de la mano y le dijo talitakum que significa niña levántate entonces la niña que tenía 12 años enseguida se puso de pie y caminó los presentes conmovidos y totalmente asombrados Jesús dio órdenes estrictas de que no le dijeran a nadie lo que había sucedido y entonces le dijo que le dieran de comer a la niña cosas importantes de esto vamos a ver lo que pasó en este milagro realizado lo primero hay varias cosas importantes en este milagro que tenemos que poner nuestra mirada lo primero Jesús tomó la mano de la niña muerta en circunstancias normales esto era tomado como una forma de contaminarse y de ser impuro se supone que uno no podía tocar un enfermo dentro de esta cultura judía si tú tocabas a un enfermo una persona que estaba en esa cama tú te estabas contaminando Jesús invierte los papeles invierte la tradición invierte las costumbres religiosas y entonces en lugar de ser contaminado él brinda pureza a esa vida y la muestra es que la resucita muchas veces Jesús cambia los paradigmas en nuestra mente como veíamos las cosas cambia cambian y él comienza a verla de una manera y comenzamos a verla de una manera diferente gracias a la obra que Dios ha hecho en nosotros lo segundo es que Jesús da la orden de que ella misma se levante el receptor de un milagro cuando yo recibo un milagro siempre tendré una parte que solo yo puedo realizar recuerden a Lázaro Jesús lo resucitó pero dijo sal siempre el receptor del milagro aunque Jesús aunque Dios es que realiza el milagro el receptor del milagro siempre tendrá una parte que tiene que realizar y soy yo que tengo que realizarla Dios va a hacer su parte pero hay una parte que me toca a mí y soy yo que tengo que hacerla nadie más la puede hacer por mí y en tercer lugar Jesús ordenó que le dieran de comer a esta niña y esto significa que hay una responsabilidad no solamente de quien recibe el milagro sino también de quien pide el milagro estaba el papá la mamá que eran los que estaban pidiendo por un milagro sobre esa hija y ella le dijo ya está sanada ya ella se levantó ya yo hice mi parte dice Jesús ya ella hizo su parte se está levantando ahora le falta la parte de ustedes denle de comer a veces nosotros oramos clamamos por una persona pedimos se llamamos al pastor a los diágonos se llamamos a las personas que conocemos ponemos en un grupo de oración para que oren por alguien y que bueno todo el mundo se une en oración claman verdad o extienden la mano para ayudar pero es que recuerda que cuando yo pido cuando yo clamo cuando yo pido oración por un milagro también hay una parte que me corresponde a mí de responsabilidad para con ese milagro que yo estoy pidiendo a veces que pedimos que otros oren y que no la gente está orando pero que voy a hacer yo siempre yo el que pido el que clamo por ese milagro tengo una parte importante dentro de lo que se está realizando antes del milagro durante el milagro quizás después del milagro pero algo me va a tocar a mí si yo estoy pidiendo si estoy clamando por un milagro para alguien ok ya con esto cubrimos prácticamente verdad todo lo que es el capítulo 5 llegamos déjenme ver por aquí los comentarios a mí también me hace falta y que quisiera y quisiera que estuviera con nosotros esa es mi hermana Zoraida verdad que me está escuchando y cuando hice los comentarios de cuando extraño a mi papá ella está diciendo verdad que ella también lo extraña claro que si lo extrañamos mucho pero él está en la presencia de Dios que es lo importante ok y nuestra hermana Mirna nos dice tendrá algún significado el hecho de que la mujer de flujo de sangre estuvo 12 años enferma y la hija de Jairo tenía 12 años si es importante recuerden que 12 eran los apóstoles 12 eran el pueblo eran las tribus de Israel 12 símbolos del pueblo de Dios así que tanto la niña que era producto del liderazgo religioso al igual que esta mujer que era totalmente marginada por ser mujer por estar enferma por ser impura por no tener ya nada económicamente hablando lo había perdido todo también ella era representación del pueblo de Dios a veces queremos ubicar al pueblo de Dios en lo que a nosotros nos parece quien decide quien es pueblo de Dios es Dios y a veces que nosotros llegamos a veces hasta hasta el ridículo ¿verdad? de querer este achacar la la autoridad como pueblo de Dios a una denominación específica los bautistas los católicos los pentecostales usted quiere saber realmente quien con toda seguridad quien es el pueblo de Dios espere llegar al cielo ahí usted va a ver el pueblo de Dios y va a ver una de sorpresa yo siempre lo digo va a ver gente que uno va a decir ¿y por qué este está aquí? ¿y por qué este está aquí? o quizá gente me va a ver a mí me va a preguntar ¿y por qué tú estás ahí? me va a decir sobre mí también a veces nosotros creemos como iglesia que nosotros somos los que tenemos el derecho a designar quienes son pueblo de Dios a nosotros nos toca predicar el evangelio hasta lo último de la tierra la gran comisión esa es la parte que le corresponde a la iglesia ¿quién es ese pueblo de Dios que va a marchar a su presencia? eso lo decide Dios nadie más nadie más lo decide solamente Dios hay veces que serán de diferentes iglesias diferentes concilios diferentes denominaciones escúcheme bien quizá gente que no va a ninguna iglesia pastor ¿cómo usted va a decir eso? usted tiene que afirmar que los que van a ir que esos son los que van para el cielo bueno yo no puedo afirmar eso yo no soy Dios yo tengo la menor duda que yo voy a llegar allí a un momento dado ¿verdad? a la presencia de Dios y me voy a encontrar con gente que al amor no iba a ninguna iglesia el amor está ahí arriba y usted se imagina yo en la fila allí de querella para hablar con yo y para decirle señor tú te equivocaste usted está aquí este ni va a la iglesia usted se imagina con la mirada que me va la mirada que me va el Dios ¿quién eres tú? para decir quién entra o quién entra aquí ¿quién eres tú? así que el 12 es símbolo del pueblo de Dios y es importante que está ese pueblo de Dios está representado en el fruto de la religión la niña que es hija del líder religioso esa niña que es fruto de la religión y esta mujer que está marginada por la misma religión excluida totalmente ambos siguen siendo símbolos del pueblo de Dios con ese número 12 así que esperamos que hayas contestado a tu pregunta esperamos ¿verdad? bueno yo creo que aquí ya llegamos prácticamente al final Dios me los bendiga buenas noches así que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes por aquí me están escribiendo algunas cositas saludamos a nuestra hermana Hilda González Hilda Dios te bendiga gracias por estar con nosotros muchas bendiciones y seguimos orando por ti que recientemente falleció tu señora madre así que seguimos orando por ti en todo momento y gracias por estar conectada también también oramos y seguimos orando por la familia de nuestro querido Kevin el tecladista uno de los tecladistas de nuestra iglesia que en su papá falleció estuvimos ayer martes en el pueblo de Juncos en la funeraria Miranda predicando y compartiendo con toda esta familia que es parte de mi familia y que amamos tanto ese momento gracias a Edna Matei y a Sandra es la que estuvieron allá compartiendo representando la iglesia con esta familia fue un momento muy hermoso donde sabemos que Dios dio el consuelo que esta familia necesita así que seguimos orando también por la familia de Rafael y nuestro hermano Rafa dice a una distancia dice y Rafa dice a la camita Dios me los bendiga y que la paz de Dios sea con ustedes bye nos vemos y escuchen bien verdad el cierre que siempre tenemos grabado te adoro te adoro Señor por siempre te adoro te adoro Señor por siempre y siempre quiero cantar de tu gloria lo que has hecho tú por mí que todo el mundo pueda ver que tu amor es sin fin quiero gritarle al mundo entero de tu amor y tu poder que no hay otro como tú y en ti siempre vivir tu presencia te adoro a mi ser en ti ahora yo puedo ver tu presencia me da fuerza soy Señor tu presencia me da fuerza puedo ver puedo ver mi presencia me da fuerza soy Señor te adoro te adoro te adoro Señor por siempre te adoro te adoro te adoro te adoro por siempre y siempre quiero cantar de tu gloria lo que has hecho por mi te adoro te adoro te adoro te adoro